¡Suscríbete al canal! 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 Eh, ok Aquí, aquí Aquí, ahí está No sé qué Vaya misión que es esto, vaya misión que tuve ahí A ver, vámonos, vámonos ¿Qué encontramos por aquí? Bajamos Ok, aquí tenemos a uno Al rojito, al rojito, otra vez esta misión ¿Otra vez? ¿Otra vez con esa misión? ¿De verdad? X, Z, está haciendo tareas No sé a quién acabo de ver Ay, no Eh, no sé, o sea No sé si conozcan el área donde bajas A una tablita que parece que está Colgando ahí en El vacío, donde Agarras como señal para subir archivos Pues ahí está muerto Pero acabo de ver A Armstrong ahí al lado En la cocina Y no sé si fue ella, pero ahí estaba Porque hace rato ella también estaba ahí Ah, no, no es cierto Eso fue, no, olvidé Bueno, el caso es que vi a Armstrong en la cocina Pero no sé si alguien más haya bajado por ahí antes Dantillo estamos en medio en... ¿Quién sabe? En electricidad Alguien más que haya visto a otra persona Yo vi a Dante AFK ahí Y luego lo vi bajar por las escaleras Sí, yo también vi a Dante AFK Primera en la parte del centro Es que estaba viendo un video Porque pensé que nos íbamos a esperar Y nada, que cuando me di cuenta Ya la partida había empezado Y yo así como que Ah, Pedro Sí, cuando se empezó a mover Bajó por una escalera Yo lo vi Ajá Y justo se empezó a mover Y murió alguien A ver Dicen que el cable es hasta el otro lado Y yo estoy en el centro AFK Sí Bueno, yo nomás vi a Armstrong Pero no puedo confirmar por completo Señor, señor, señor Ah, dice que te cerraron la puerta ¿Cómo te cerraron la puerta? 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 No, no No puedo votar por Armstrong Porque ella ni siquiera está hablando Madre mía Está silenciada La pana Amiga ¿El Gabo? Ah, se murió Se murió ¿Estaba silenciada? ¿Estaba silenciada Armstrong? Madre mía No, yo estaba diable Diable como ven Nos vamos Uy, uy, uy Ok Tengo misiones aquí en cocina Bueno, no en cocina Tengo aquí Más o menos Me voy para acá Agarro las armas Y nos las acomodamos por acá A ver Esto y esto por acá Muy bien Muy bien Armas colocadas Me voy para acá Tengo Oye, tengo varias misiones Tengo varias misiones Pero bueno Primero, primero Esta Que esta se coloca aquí Y esta se coloca Ahí Bien Bien, bien Oye, esta está rara Porque como que se batalla Para colocar O sea, no sé ustedes Pero yo la siento muy rara Al momento de colocarla Pero vámonos Vámonos, vámonos ¿Qué más encontramos por aquí? Tengo dos misiones aquí Dos misioncitas por aquí Esto por acá Los cablecitos Cable por acá Cable por acá Soy el electricista de confianza Ya que estamos aquí Pues me doy una ducha Me doy una ducha Ya que estamos aquí Arreglando electricidad ¿Qué te parece? Madre mía Vamos a ver Vamos a ver Ahí estamos Bien Yo me voy Yo me voy Desconfío de Titi Desconfío de Titi No, no Aquí no Porque después me matan Aquí no Porque después me matan Yo me voy 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 Y hacemos esta misión Hacemos esta misión Rapidito 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 Ahí estamos Bien Bien Ok Nos cerraron Nos encerraron Quiere decir que hay Hay un cadáver por aquí Debe haber un cadáver por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bajamos Ahí estamos Bien Bien, bien Bajamos Nos vamos Vámonos Siguiente misión del cable Ahí está Y nos vamos Vámonos 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 Ok Aquí está Conan No hay name por aquí todavía Ay no ¿Por qué siempre tocan esas misiones? ¿Por qué siempre tocan las mismas misiones? De todas las partidas Todas las partidas las mismas Las de descargar La de no sé qué La de no sé cuánto Madre mía Madre mía Que aquí ya me voy a hacer un profesional En el momento de descargar cosas A ver Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Bien Aquí está ahí otra vez Ok Ok No estoy segura si fui yo O qué pasó Pero vía a señor Esi, ¿verdad? Señor Esi Sí, es señor Esi Sí Pues vía a señor aparecer frente a mi cara Y no sé si existe una alcantarilla Donde están las toallas Al lado de Donde está una toalla No sé si eso esté tapando una alcantarilla La verdad No sabría decirte Porque no me he fijado muy bien en el mapa O sea, no sé dónde está la alcantarilla Alguien me dijo Está muerto Está muerto ¿Cómo lo vamos a ver? Digo, Akyyung Perdón, Akyyung Akyyung No, no lo vi ¿Quién es que yo? ¿Por qué te acabes del nombre? No, la hagan un poco No, me lo cambio Se cambió solo Yo digo que es Iván Iván está muy sin argumentos Muy mamoncito Es que yo a la única persona que vi fue a Conan Antes de que ella se fuera el botón O sea, es la única que vi O sea, es no vía más Ah, y en botón Y me la encontré Y el problema es que pues no sabemos dónde quedó el cuerpo Porque pues ¿Pusieron el botón o lo encontraron el cuerpo? No vi No, Conan fue a picarle porque le apareció el señor de la nada No porque vio el cuerpo No sabía ni el cuerpo ¿Qué hiciste o qué? ¿Qué haces eso? Confirmó Que Pero que está Estaba muteada a nuestra otra vez Ah, ¿ya? Ya Ah, ok Que yo fui a la del maniquí Y vi a que John me parecía entrar Y lo vi Yo iba de salida Y lo vi entrar Y me fui Pero no vi a nadie Me fui para abajo Y me fui para abajo ¿Por qué se va a llevar? No Es que pensé Es que ven Por favor Es que vamos a escribir Bueno Falta de tiempo Madre mía Nos vamos Buena suerte chicos Y asegúrense Tengan cuidadito Con las personas Así que Pues vamos a darle Uy No, no sé No sé A la única persona en la que confío es Conan O sea Yo no sé Ay La última misión la tengo hasta la punta de la fregada Y yo me pongo aquí en carpetas Vámonos Vámonos rapidito Tengo la última misión Y terminamos Desconfío de De Putin Y de Titi O sea Esos son Esos dos serían como los que Desconfío Porque el problema es que no encontramos el cuerpo O sea Si hubiéramos encontrado el cuerpo Hubiéramos tenido una ventaja Pero el problema es que no lo encontramos A ver Nos dimos para acá Basura 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 Good Perfect Ahí está Ahí está Vamos Oye Me estoy saliendo Me están sacando puras Perfect Muy bien Muy bien Misión completada No tengo ninguna Así que me puedo buscar Cadáveres Vamos a buscar cadáveres Vamos a buscar cadáveres A ver si encuentro algo Bueno Bueno Este pues estaba buscando para dónde bajar para el área médica Porque me encontré en esa vaina rara que No entendí cómo se baja para allá Pues entonces me fui para el otro lado para el área de electricidad Ya que hay unas escaleras de electricidad Y ahí estaba petateada Ahí estaba petateada Madre mía ¿Por qué partes es? ¿Por el medio? ¿Por el medio? ¿En dónde dijiste de electricidad? Sí Sí Es que ya ven aquí No, se equivocó Dijo por área médica Dije Iba a área médica Y no supe cómo llegar por el otro lado Porque no entendí No sé Hay una barrita como Bueno El punto Es que no entendí cómo llegar por ese lado Entonces dije Ah, pues El otro lado es por Bajando las escaleras Que van hacia electricidad Y luego ya iba a ver A dónde se agarraban Para llegar a área médica En eso Me encontré Una petateada Es que aquí mis dos sospechosos son Ya sea Putin o I O sea, son los dos sospechosos Desde el anterior Conan Ya había dicho que I Era sospechoso Y ahorita Dante y yo Estábamos en cámara Pero es que tú también eres sospechoso O sea, para mí tú también eres sospechoso Lo siento Más fake Porque por el hecho es que Pues sí, como Yo venía por la izquierda Y yo no te vi por ningún momento A la izquierda Y a la derecha Creo que es la zona de la derecha Por eso Por ahí es zona de electricidad Y al ladito está la zona de Creo que es la que está diciendo Vale Así que Yo desconfío tanto de ti Como de ahí No sé Yo no sé La neta Si puedo explicar No había nadie Yo no sé La verdad Y alguien votó por mí Madre mía Matan a uno Matan a uno Y ya O sea, van a matar a uno Y listo O sea, esto Bueno, no es GG O sea, no va a ser GG Porque tenemos posibilidad O sea, puede haber Una posibilidad De que le atiremos al impostor Pero también puede haber Una posibilidad De que la caemos Aquí está I Aquí está Armstrong Yo me voy por acá O sea, yo me voy a largar Me voy a alejar de todo el mundo Y espero que Espero que todo salga bien Como les digo Desconfío de I Y de Putin O sea, son los dos Las dos personas En las que desconfío A ver, ahí está seguridad Hay una persona en seguridad Hay otra persona en electricidad A ver, a ver Este Este es mi mapa Este para mí Es mi mapa Es mi mapa Hay tres Hay otra Es una en seguridad Que creo Creo que es Putin El que está en electricidad Es Putin Hay uno que se acaba A ir a enfermería Ok Ok, hay uno que se acaba A ir a enfermería Oh Tío No sé Ya, yo caí en mis misiones Desde el anterior Sí Entonces por eso yo estaba en cámaras Porque ya no tenía nada que hacer Entonces dije Pues bueno En las cámaras se ve un carajo Y te vi a ti pasar Pero no sé En qué carajo parte Te vi pasar Pero estaba el cuerpo En ahí mismo En la electricidad O sea, ¿tú dónde estabas? ¿Amstrong? Sí, estaba a la derecha ¿Amstrong, tú dónde andabas? Yo no me dejaba un día ¿Bueno? ¿Me cuesta? Sí, sí Se putea Se putea Se está riendo Se está riendo Ah Ah Ah, perdón ¿Ya? Ya Sí Ah Este Que no me dejan llegar A Area American ¿Me llevas carajo? Apenas voy llegando Y ya se murió alguien No he visto a nadie por ahí ¿Amstrong? No Ah, Dios mío Qué buen tu vida Yo estaba segurísimo Que era Titi Pero bueno Es que si el anterior Dijo que estaba al lado derecho Y Armstrong fue el que le encontré Es que Armstrong No sé Darte me cabe tu vida Es fuerte No, mira Yo aquí yo estaba hasta medio Arriba a la izquierda Y sí, ahí tiene razón O sea, tanto Ale como tú Ale está en zona de medicina Y tú estabas en cámaras O sea, los dos tienen razón Así que En este momento Mi mente está explotando Porque no sé por qué ¿Por qué votar ustedes dos? Voy a votar a Armstrong Yo voy a votar a Armstrong Y lo siento mucho Pero es que no sé A lo mejor la cagué A lo mejor es muy bien Un segundo Dos segundos Un segundo A lo mejor A lo mejor A lo mejor Me la jugó Porque a lo mejor es él Pero bueno Es que no sé Los dos tenían razón O sea, los dos tenían razón En dónde está cada lugar Necesito prenderme el mapa Nice Nice Vamos Vamos Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío De verdad Pensé que estás agarrando señal Así que estás agarrando señal Así que estás agarrando señal